Y la quinta la trae Ángel Expósito y recuerda un caso de balas y navajas de hace un año, ¿ustedes se acuerdan? ¿Qué tal, Tron? Buenos días. ¿Qué pasa, Tron? Buenos días, sí. Hace un año, efectivamente, estábamos a vueltas con los indultos, con el lío con Marruecos, Gali, la invasión de Ceuta y las elecciones de Madrid. Alguien ayer, hablando de chapuzas y de olvidos y de campañas, me habló del asunto aquel de las balas y de la navaja. Mira, recuerda estos tres chispazos que, vistos hoy, son impagables. El primero, el ministro del Interior, Marlaska. Vivimos en un ámbito de crispación que yo creo que va más allá de lo apropiado y natural para una normal convivencia y genera realmente un sistema de riesgo que yo diría que está a extramuros de una sociedad democrática. Qué raro habla. Bueno, ahora Pablo Iglesias, también impagable. Preocupado, porque no es agradable que amenacen a tu padre, a tu madre y a tu pareja en medio de una campaña electoral con cuatro balas. Espero que esta vez se produzcan detenciones. Y hoy son balas de CETME en una carta y mañana veremos lo que pasa. Preocupado. Pues pasa que te fuiste a casa, bacho. Y la ministra de Comercio, Rojas Marto. Si cabe, nos da a todos los amenazados más fuerza. Nos da voz para no solo denunciarlo, sino trabajar para que esto no vuelva a pasar. Queremos dar la cara, no nos van a amedrantar. Vamos a seguir trabajando porque estamos convencidos de que la democracia tiene que vencer al odio. Qué guantistas, qué guantistas, qué mala vergüenza, qué cara dura. Luego se hizo la foto con la navaja ampliada, era casi de juguete y parecía... Bueno, en fin, conclusión. ¿Qué pasó de todo aquello? ¿Viene al gran escándalo de la violencia a la ultraderecha que vienen? Exacto. ¿Pasó? Absolutamente nada. Ahí está, Carlos. Veremos cómo lo va a pasar. Sí, investigando lo de las balas. Es decir, que lleguen unas balas al antedespacho del ministro del Interior de un país, perdóname, y que luego ese mismo ministro no informe de ninguna investigación, no ha progresado, no sabemos quién vio aquellas balas. O aquellas balas se colocaron allí graciosamente por parte de los mismos cuentistas, que luego salieron haciéndose los dignos, los ofendidos, los valientes, esta pobre tonta que acaba de hablar. Y que tengamos que chupar los dedos y que crean que somos idiotas, ya es una cosa... Bueno, pues ahí está, un año y no... ¿Ha sido incapaz la Policía Nacional de saber quién enviaba esas balas? Un año después, ni salió nada, ni va a salir, Carlos. Bueno, pues así todo es un carrusel inagotable. Me voy alegrando, Tron, hasta esta tarde. Hasta luego, amigo. ¡Gracias!